Hola a todos, bueno nuevamente bienvenidas al canal, como ven en esta oportunidad traigo lo que es un nuevo video si ya hace casi dos semanas que no grababa, pero me imagino que ya muchas saben porque publico una foto en Instagram que hace aproximadamente dos semanas me enferme, pero ya gracias a Dios me estoy recuperando y ya ahora me sentí así como con ánimos, por cierto ahorita regresé del doctor y pues ya como que me di un poquito más de ánimos y entonces dije voy a grabar un videito para mis suscriptoras y pues también quiero agradecerles a todas por esos bonitos mensajes que me dejaron en Instagram muchas por mi Facebook, pues deseando que me recuperaran y gracias a sus oraciones y pues a Dios y también a los médicos, yo ya me siento bastante bien, pues nada más va a ser un proceso tal vez un poquito de tiempo pero con el tiempo voy a estar mejor, Dios mediante y pues también mostrarles que me quité las acrílicas, pues las voy a dejar descansar tal vez como por unas dos semanas estas son mis uñas naturales y nada más lo que hice fue que me pusieron un esmalte que dura por dos semanas que es Juvie Gel Color le llaman, pues es eso lo que me he hecho, pues nuevamente gracias por su espera, por su paciencia también a las chicas que estuvieron preguntando sobre lo del concurso de Pong, que si ya había sacado la ganadora ya está en la foto, ya la publiqué en mi Facebook, pueden ir y chequear ahí porque ya está la ganadora y bueno, vamos a pasar a lo que viene, nos va a mostrar lo que es la bolsita MyGlan pues como saben, llega en esta bolsita siempre muy bonita me llegó un día antes de yo enfermarme pues y por todo eso no lo había podido hacer pero lo he mantenido aquí para mostrárselos a ustedes y bueno, como primero llega esta tarjetita que viene casi en todas y dice Glamour Academy como saben, acá en Estados Unidos es la época y en septiembre empiezan a entrar todas las personas pues los estudiantes a las escuelas, pues es por eso y acá trae el contenido de las bolsas pues recuerden, nada más llegan cinco productos de todos los que nos menciona en la tarjetita y esta es, va a ser un, esto es de Benefits Cosmetic que van a tener un par, una fiesta por medio del internet el 21 de septiembre y es como una invitación que enviaron y bueno, la bolsita llegó en esto muy bonita, como ven, dice Glamour Academy y dice Ipsy también el color moradito me encantó, muy bonito y lo vamos a abrir pues y para mostrarles lo que me llegó como primero me llegó este pigmento de Mika Beauty Cosmetic que son muy buenos, estos los venden en el mall y me llegó el color bronce que es el 17 y es un color pues bronceado, ¿no? está sellado, pero vean es este así, es un tamaño completo yo tengo uno y me recuerdo que di como 18 dólares en el mall yo tengo uno como rosadito lo compré hace mucho tiempo atrás y lo siguiente que llegó es esta máscara de Pestlash Booster Máscara de Pixi Beauty Cosmetic que es una compañía muy buena y pues llegó este es una muestrecita así pero que también dura por un buen rato, ¿no? lo siguiente que me llegó en la bolsita es esta que es una BB Cream de la marca Pacífica y pues vean es también tamaño así pues pequeño ahí saqué mucho y vean la consistencia es así las BB Cream pues básicamente casi todas son iguales y pues damos acabado súper, súper suavecito este casi no deja color ni cobertura nada más deja así como más suave la piel pues es bien no es algo bastante como que cubre un poquito no es bastante se difumina bastante fácil y eso pero no es una no da nada de cobertura pues no siento que cubra para nada pero igual está bueno, ¿no? como para utilizarlo como un primer y luego utilizar nuestra base y el olor pues está rico es así como un poquito floral algo así lo siento yo y bueno lo siguiente que me llegó es este un Scribe como un facial pero es un exfoliante por llamarlo así, ¿no? y es para todo tipo de persona y es de la marca Michelle Toth nunca la había escuchado y es el colorcito que tiene es como negrito viene sellada pues no la quiero abrir porque no la voy a utilizar ahorita pero sí sé que el colorcito es como negrito y pues es un exfoliante para nuestro rostro y es para todo tipo de piel y ya como por último la bolsita pero no menos importante llegó este que es de la marca Urban Decay y es un labial un lipstick y pues vean me llegó el color Anarchy que es un tono rosado y déjenme mostrarles esto es una belleza pues es algo pequeño pero es una hermosura y acá están todos los colores que tienen en Urban Decay como ven y vean que hermosura del labial esto es una pequeñez pero lo ves es algo tan lindo trae pues todo así como un labial grande ¿no? de tamaño completo y vean que bello es el labial pues y como ven nos durará como para una un par de usaditas no es que o en una se nos va a ir no nos va a durar algo y vean que bello el color es súper humectante se ve se siente con solo pasarlo algo muy humectante y bastante intenso el color y bueno también en esta bolsita me llegó algo extra y este es de la marca Lime Crime Lime Crime y pues me llegó un esmalte no sé de verdad si es el full size pero yo creo que sí me llegó el color crema de limón y veamos como es y vean pues es así muy bonito y yo creo que sí si no me equivoco es un tamaño completo es este color una belleza de color pues muy pronto lo voy a usar y cuando lo utilice yo les dejo saber ok pues sería esto bueno chicas esto sería todo pues para ver las que uno saben que es la bolsita y si es una suscripción mensual que pues te inscribes y pagas nada más de dólares mensuales y tú estás recibiendo la bolsita pues y ya cuando ya tú no la quieras recibir nada más te insuscribes y básicamente eso sería todo no no es de que baja si tú quieres tú tienes pues tu suscripción si no tú la puedes cancelar en cualquier momento y recuerden que es nada más de 10 dólares yo les voy a dejar el link en la cajita de información por la que aún no lo conoce y quiere pasar y verlo pues nuevamente muchísimas gracias por todos sus buenos deseos por haberme esperado hasta el día de ahora en subir un video y van a venir muchas cositas bonitas para el canal pues también estaré tratando de estar un poquito seguido gracias por entenderme se me cuidan será hasta la próxima bye bye ¡Gracias!